¡Corre, corre, 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 princesa! Eso eres muy hermosa, mi corazón. ¡Hola! Enseñar Colombia es un canal que le permite a uno respirar, salir como de la cotidianidad de la televisión. Me gusta la forma en que manejan los comerciales, como el enfoque que le dan, toda esa parte del enfoque que le dieron este año para la parte de la energía. Ella ruega, de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela. Pienso que el hecho de que Señal Colombia muestre estos programas de ecología y del interés del ambiente es súper importante porque estamos en un momento de crisis. Creo que hay que mostrarlo aún más. Creo que parte de esa publicidad que ha sacado Señal Colombia la debían difundir en otros medios, en otros canales básicamente, tanto a nivel radial como a nivel de televisión. ¿Cansado de pagar más por los servicios públicos? ¡Está saliendo vapor! ¿Hacer mercado es cada vez más costoso? Llegó el momento de acompañar a Díaz por el camino de la economía y la ecología. No es fácil ser verde. Los temas que hemos visto en el canal los hemos aprovechado, los estamos aprovechando. Obviamente esto no es algo de un día para otro, es poco a poco. Pero por ejemplo, con la niña pues el énfasis de no gastar el agua, por ejemplo nosotros hacemos mucho reciclaje, guardamos los tarritos de los empaques, clasificamos la basura, todas esas cosas ella las va aprendiendo. Quisiera recomendarle también a Señal Colombia que le diera un enfoque también ecológico a los programas infantiles, o sea, enfatizarlo un poquito más, pues para que desde pequeñitos los niños estén aprendiendo y sean conscientes de la importancia que es la conservación, pues todo lo que tiene que ver con la ecología.